SER. PODCAST. Son las 10 y 4 minutos de la noche, las 9 y 4 en Canarias. En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Si se confirma en las próximas horas que Israel está detrás de la masacre de esta noche a las puertas de un hospital de Gaza, con cientos de muertos, hasta 500 según jamás, esto llevaría ya al plano de lo inhumano la actuación del gobierno de Netanyahu haciendo trizas el respeto al derecho humanitario internacional, pero el ejército israelí está difundiendo a esta hora la teoría de que ellos no han sido, que ha podido ser la yihad islámica con uno de sus lanzamientos de cohetes, un cohete fallido que se habría desviado e impactado contra ese hospital causando esa masacre. Muchas pruebas de esto tendría que presentar Israel para que se crea que justo este ataque no, pero todos los anteriores sí, que los anteriores 2.800 muertos sí los considera víctimas, legítimas de lo que ellos dicen, su autodefensa. ¿Qué va a hacer mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ahora mismo está montado en el Air Force One volando hacia Israel para reunirse con Netanyahu, para expresarle su apoyo a Netanyahu? Va a estrechar la mano del primer ministro israelí mostrándole el apoyo cerrado de Estados Unidos, asumir acríticamente por completo la teoría de que Israel, esto no ha sido, que ha sido un cohete en mal estado de la yihad islámica. Un hospital con cientos de personas que se habían resguardado allí para evitar las bombas israelíes. Y esta noche hemos sabido que hay un español entre los rehenes que jamás secuestró en territorio israelí hace semana y media y que mantiene presos en la Franja de Gaza. El presidente Pedro Sánchez ha pedido esta noche a jamás que lo libere. La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de jamás, incluido nuestro compatriota Iván Illa Ramendi. Es martes 17 de octubre, noche de altísimo voltaje informativo, no solo por las noticias que llegan de Oriente Próximo, que a su lado todo lo demás palidece, sino también por la confirmación de que se ha llegado a un acuerdo entre los gobiernos europeos para reformar el sistema eléctrico. Explicábamos a las 8 al inicio de la 25 cómo España se ha notado una victoria política muy importante con el pacto entre gobiernos europeos para reformar este sistema, porque era una de las patatas calientes de la presidencia española de la Unión Europea, uno de los dosieres más complejos. Era prácticamente imposible de encajar, porque había que combinar los intereses de Francia, que es nuclear hasta arriba, y los intereses de Alemania, que no quiere saber nada de la energía nuclear, al final se ha conseguido cuadrar. Hay acuerdo entre los gobiernos europeos, salvo Hungría, que como también decíamos a las 8 ya va por libre en prácticamente todo. Pero políticamente es una noticia de enorme trascendencia. La vamos a explicar esta noche la relevancia del acuerdo política y práctica. Y desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 con Ester Palomera, adjunta al director de eldiario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Juama Marqués, subdirector del diario de Sevilla. Marqués, buenas noches, Aymar. Y Fernando Garea, adjunta al director del Español. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Y en la contradora 25. En la contradora 25. Morir bombardeado en un hospital. Javois, buenas noches. Aymar, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba precisamente leyendo ahora el comunicado de Israel achacando o diciendo que ese ataque se producía por la yihad islámica, lo que acabas de contar tú. De todos modos hay algo que tenemos todos muy claro como sociedad. En un hospital se pueden morir de muchas formas y por muchas razones. Lo que nunca debe pasar es estar allí dentro, que ya es duro entrar y que te mate una bomba. Es un crimen que en su momento, fíjate, a menor escala, llegó a idear el Joker en una de las películas de Batman. Para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Uno está en los hospitales para sobrevivir. Uno está en los colegios para aprender. Son los dos edificios que sostienen una sociedad. El lugar que te está dando la salud y el lugar que te da la educación. Morir ahí dentro, de esa manera, es morir dos veces. Porque estás muriendo desde tú y se está muriendo la gente que también viene detrás. El impacto simbólico de un bombardeo así, de tantos cientos de víctimas así, si se confirma que finalmente fue Israel. No se atenúa con la posibilidad de que se escondiesen allí terroristas o arsenales, que es una justificación que se viene haciendo a menudo para bombardear lugares civiles. Simplemente son ideas que nadie debe tener. No digo ya ejecutar. Lo que sí se debe hacer, y estamos empezando a pensar si se producirá en caso de que se confirme esa autoría, es condenar. Condenar por parte de los Estados amigos y condenar por parte de cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Hasta mañana, Chavo, y un beso. Hasta mañana, un vico. ¡No, no, no, no! Este es el momento en el que un médico inspecciona los ojos de un niño inmóvil en una camilla, mientras un hombre, seguramente el padre del niño, mira atento tocando las piernas del crío de unos 12 años. El médico sentencia con la cabeza y ordena que metan el cuerpo en una bolsa para cadáveres. Esta es una de las escenas absolutamente horrorosas que se están dando esta noche en el hospital de Gaza, en el que un bombardeo ha matado por lo menos a 500 personas según jamás que tiene el poder en la franja y que controla, por lo tanto, el Ministerio de Salud de la franja. Jamás culpa a Israel. Israel culpa a la yihad islámica. Es otro grupo terrorista. Pablo Morán, enviado especial de la Serola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? Vamos a intentar poner orden, Pablo, en todo lo que sabemos, todo lo que hemos ido contando a lo largo de Hora 25 sobre el ataque y sobre su autoría, que es la clave a esta hora. Exacto. Estamos ahora mismo en la batalla por la autoría de esta masacre, sin duda la más importante en los 11 días que llevamos de esta última guerra entre Israel y Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes, tú lo apuntabas en portada, están atribuyendo la masacre ya al lanzamiento de proyectiles por parte de terroristas dentro de Gaza. Aseguran que sus análisis e incluso varias fuentes de inteligencia atribuyen la masacre, como decías, a la yihad islámica. Algo que contradicen trabajadores del propio centro hospitalario, que están hablando con medios internacionales y aseguran que claramente los misiles han venido de fuego directo de Israel contra el hospital. También lo han atribuido ya a Israel países como Egipto en sus condenas. Así que yo creo que va a ser muy importante analizar las imágenes que pueda haber, las imágenes disponibles sobre este ataque, sobre la caída de estos misiles a ese centro hospitalario, para saber, por ejemplo, la trayectoria de los misiles, de dónde venían, si venían exactamente desde esos lugares más cercanos a la franja o desde el aire. Sea como sea, como decía, esta es la mayor masacre de largo, desde el inicio de la actual guerra entre Israel y Palestina, 500 muertos, al menos 500 muertos, según fuentes palestinas, aunque estamos hablando de un recinto en el que había 4.000 personas. Además, el misil ha impactado en el jardín, justo en el área en el que estaban esas personas desplazadas del norte de Gaza y que habían buscado ayer refugio en el hospital. Desde luego que esta masacre demuestra lo que los gazatíes llevan diciendo todos estos días, que es que en la franja no hay ningún lugar seguro, ni siquiera hospitales como este. Decías, Pablo, que va a ser crucial ahora determinar por las imágenes, incluso la trayectoria del misil. Israel tiene horas para esto porque Joe Biden está ahora mismo volando hacia allí, está en el aire de camino hacia Israel. Es una situación políticamente insostenible para el presidente de Estados Unidos porque mañana tiene que, teóricamente tiene que comparecer expresando su apoyo al gobierno de Netanyahu sin que se haya esclarecido quién ha matado a cientos de personas esta noche en un hospital de Gaza. Totalmente, el ataque arruina ese viaje de Biden a Oriente Próximo y no solo por esa posible foto con Benjamín Netanyahu dándole la mano después de esta masacre, sino también se esfuma la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos acuda a la cumbre de países árabes que ha convocado Egipto para estas próximas horas, estos próximos días. Se había barajado con la posibilidad de que Joe Biden acudiera a esa cita, pero desde luego que va a ser muy complicado ya a la vista de las reacciones que buena parte del mundo árabe, como te decía, para empezar, Egipto, pero también estamos viendo reacciones de condena de Jordania. Son países que van a estar en esa cumbre y desde luego que no van a recibir de muy buen agrado a Joe Biden después de esa foto que previsiblemente se puede tomar aquí en Israel. Desde luego que si Biden se queda solo con esa foto mal, si va a la cumbre de los países árabes organizada por Egipto, peor todavía. Vamos a profundizar en esas primeras reacciones internacionales ante el ataque de esta noche que están diciendo los países de alrededor, sobre todo Ángel Villascusa. Buenas noches. Buenas noches. El secretario general de la Liga Árabe, por ejemplo, se pregunta en su cuenta de Twitter a qué mente infernal ataca un hospital que acoge gente desarmada deliberadamente, condenas que vienen de esos países que llevan días alertando de que los ataques israelíes y el asedio de Gaza están tensionando la región como no sucedía en años. Irán, por ejemplo, a través de su ministro de Exteriores, señala que es un crimen brutal y lo califica directamente de genocidio. Como decía Pablo, Egipto y Jordania, que están siendo los principales negociadores para que se alivie esa tensión, condenan también el ataque, dice Cairo, mientras que el rey Jordano lo califica de una masacre, un crimen de guerra sobre el que el mundo no puede permanecer en silencio. Desde Occidente, más contención, sobre todo desde que Israel ha acusado a la yihad islámica de ese ataque. El primer ministro canadiense califica el acto como horrible y absolutamente inaceptable y desde las organizaciones internacionales, la OMS asegura que es un crimen absolutamente sin precedentes. La yihad islámica, por cierto, hace unos segundos acaba de emitir un comunicado negando ser el autor de este ataque, incluso en esa hipótesis que está difundiendo Israel de que sea un cohete fallido, digamos, que hayan lanzado un cohete hacia Israel y que les haya explotado antes de tiempo o que se haya desviado de su trayectoria. La yihad islámica, que es a quien apunta Israel, a esta hora de la noche lo está negando. Aquí en Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, antes de que Israel negara estar detrás de este ataque, sí ha sido muy tajante, diciendo que estamos ante un crimen contra el derecho humanitario, pero es verdad que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha quedado varios pasos atrás. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Michel se mostraba conmovido por el ataque y decía lo siguiente. Un ataque contra una infraestructura civil no es compatible con el derecho internacional. Von der Leyen, sin embargo, decía que acababa de recibir esa información, evitaba contestar la pregunta y decía que no podía comentarla antes de que se confirmara. Pero eso no ha sido la única cuestión sobre la que han vuelto a exhibir claras posturas enfrentadas los dos líderes, que casi escenificaban físicamente con él presente en esa rueda de prensa y ella enremotó esas diferencias que hemos visto en las últimas días, porque la autoría de ese ataque a un hospital no está confirmada, pero otros sí. Le han preguntado a los presidentes si, como Borrey, ellos consideraban que Israel ya había violado el derecho internacional. Y Michel no dudó. Un asedio cuando cortas el agua, cuando cortas la electricidad, cuando no permites los envíos de comida, todo eso no es compatible con el derecho internacional, decía Jacques Michel. En esta ocasión Von der Leyen sí contestaba, pero se agarraba el comunicado del Consejo Europeo que ignoró en su visita a Israel. Un comunicado que en genérico habla del derecho de Israel a defenderse en el respeto al derecho internacional. La presidenta evitaba así, otra vez, tener que pronunciarse. Los 27 además han reiterado en esta reunión su postura de condena a Hamas, apoyo a Israel, llamada a garantizar la ayuda humanitaria, pero también han acordado a los líderes mantener el contacto, intercambiar inteligencia y coordinarse en sus contactos con los países de la región, por ejemplo, para facilitar la liberación de rehenes de los que hablabais esta noche, evitar una escalada en esos países que ahora están mostrando su rechazo a lo ocurrido y también hacer frente a posibles derivadas que afecten a la seguridad en Europa. Vamos a hablar ahora de los rehenes, pero antes, acerca de esta matanza específica, la de esta noche, cientos de personas, dice Hamas que son 500 muertos los civiles. En España no hay un comunicado oficial todavía por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Exteriores, por parte de la Moncloa, no específico sobre este ataque, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz sí habla ya de crimen de guerra. Isabel Villar. Y dice también la vicepresidenta que la comunidad internacional no puede seguir asistiendo a esta barbarie contra civiles. Irene Montero, ministra de Igualdad, ha acusado a Israel de violar sistemáticamente el derecho internacional. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ni ser cómplice de la limpieza étnica y el terror planificado por el Estado de Israel. Hay que parar los pies en Netanyahu. Es lo mismo que ha escrito la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, segura que Israel vulnera todo el derecho humanitario. No solo miembros del gobierno han condenado el ataque, el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, se pregunta desde cuándo un hospital es un objetivo militar, a dónde estamos llegando, qué mundo estamos construyendo, condeno el terrorismo y el fanatismo de jamás, pero los civiles palestinos no son jamás. Ignacio Álvarez Osorio, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Usted recuerda algo igual a lo que hemos visto esta noche? Pues la verdad es que recuerdo, sí, en el año 1996, la masacre de Cana, ¿no?, llevada a cabo por el fanatismo de Israel en una aldea al sur del Líbano, en un refugio de la ONU, en que fueron asignados 400 personas. Ahora me viene a la cabeza, ¿no?, algo similar, aunque todavía obviamente no sabemos la escala, ¿no?, dado que se ha producido esta tarde, podían ser cientos o podían superar los mil, ¿no?, como se están diciendo ya en algunas fuentes. El hecho de que Israel lo desmienta, pues es del todo previsible. No lo va a aceptar. También negaron la masacre de Cana en el año 1996, hasta que finalmente se demostró, ¿no?, que había sido el ejército israelí, ¿no?, el que había golpeado un refugio donde se amontanaban cientos de civiles, ¿no? Obviamente no lo va a reconocer. Pero no olvidemos que en estos días miembros del gabinete israelí, miembros de la Knesset, incluso el propio presidente de Israel, ha dicho que hay que arrasar Gaza y que no hay que distinguir entre militantes de Hamas y civiles, ¿no? Esto nos puede indicar, ¿no?, quién puede estar detrás de esta matanza. Esta tarde un alto responsable del ejército ha dicho que todos los bombardeos sobre Gaza se autorizan al más alto nivel. ¿Qué interés podría tener Netanyahu para llegar a este extremo, cuando sabe que todo el mundo le está mirando, cuando incluso sus aliados le están pidiendo que baje el pistón en defensa de las normas de la guerra, de los derechos humanos, ¿qué iba a llevar a Israel a bombardear un hospital y matar a cientos de civiles? Bueno, tenemos que recordar que llevamos diez días, ¿no?, con un asedio implacable, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin medicamentos. Esto se está haciendo a la luz del día, no se está escondiendo, en ningún momento son crímenes de guerra, crímenes también de lesa humanidad, hay gente que ya está muriendo por deshidratación. Es decir, ¿qué interés podría tener Netanyahu en hacer eso a la luz del público y que todo el mundo esté viéndolo, incluso apoyándolo en muchos de los casos en muchos países occidentales? Es la misma pregunta, ¿no?, que podemos hacernos. Por el momento van al menos tres mil civiles muertos palestinos, mil de ellos niños, bombardeados sistemáticamente en grandes edificios, en zonas civiles, se están bombardeando universidades, centros educativos, centros sanitarios, refugios de las agencias de Naciones Unidas para los refugios palestinos. Esto se está haciendo, insisto, a la luz del día, no se está escondiendo, incluso, ya digo, altos mandatarios, el ministro de defensa, el presidente del país, el propio Netanyahu, muchos miembros de su gabinete, están diciendo directamente que hay que arrasar caza, ¿no? Es decir, que no, tiene que dar piedra sobre piedra. Catedrático, ayúdenos a entender, a ubicar bien este grupo, la yihad islámica, a la que Israel responsabiliza del ataque de esta noche. ¿Quién es la yihad islámica? ¿En qué se diferencia deja más? Bueno, la yihad islámica es un grupo que surge, ¿no?, a principios de los años 80, ¿no?, y la crean islamistas desencantados con los hermanos musulmanes y que, de alguna manera, critican su pasividad ante la ocupación israelí. Son todos ellos, todos sus dirigentes, han estudiado en Egipto y allí, ¿no?, han visto, ¿no?, la evolución del movimiento islamista y cómo se crean, ¿no?, varios grupos, ¿no?, como la yihad islámica egipcia, influidos, ¿no?, por esa corriente de pensamiento que dice que no se puede mantener una actitud quietista, pues deciden, ¿no?, tomar las armas y pasar a la ofensiva, ¿no? Entonces, la yihad islámica nace incluso antes que jamás, nace en el año 81, 82, lo que pasa es que es mucho más minoritaria, ¿no?, porque es una fuerza que nunca ha tenido una base social fuerte y, por lo tanto, tampoco puede competir, ¿no?, con jamás ni aspira a ello, ¿no? Ellos prefieren, ¿no?, tener unas estructuras, pues, mucho más pequeñas, también mucho más controlables y nunca, ¿no?, han tenido un brazo político como sí que tiene jamás, que se presentó a las elecciones y las ganó en el año 2006. Ignacio Azulárez Osorio, Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Justo anoche, a esta hora, hablábamos aquí en Hora 25 con el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Le preguntábamos sobre si podíamos hablar ya de crímenes de guerra en la actuación de Israel, como sí estaban haciendo algunas autoridades, por ejemplo, aquí en España. Ocampo nos contestaba así. El tema no es castigar, el tema es prevenir. A mí me parece que este debate sobre abrir un corredor humanitario esquiva el bulto. El debate es que Israel no puede bombardear civiles. Israel no puede bloquear el acceso de bienes a Gaza. Eso es un genocidio. El artículo 2C de la Convención de Genocidio dice que crear las condiciones para destruir una población es un genocidio. Pues bien, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hoy ha pedido información y pruebas a quien las pueda aportar de forma directa sobre posibles crímenes de guerra en Israel y Palestina. Ángel Villascusa. Esa investigación de la Fiscalía de la Corte Penal está abierta desde 2021, pero hoy en su página web y en sus redes sociales el organismo ha abierto un proceso telemático para que los testigos de posibles crímenes cometidos en estos días, tanto en Gaza como en Cisjordania o también en Jerusalén Este, puedan poner sobre la pista a los investigadores y aportar pruebas. Entre los crímenes que se investigan desde el año 2021 hay acusaciones contra Israel por crímenes como apartheid, asesinatos, persecución de palestinos en el territorio, pero también crímenes cometidos por grupos como Hamas en el pasado. Esto abriría la puerta a que también esos rehenes desaparecidos en manos de Hamas puedan acudir o sus familiares y reclamar a la corte que lo investigué. La matanza de civiles de esta noche en el hospital de Gaza ha hecho que termine de estallar la tensión en el otro gran territorio palestino ocupado, que es Cisjordania. Son protestas obviamente contra Israel, pero también contra el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Ayúdanos a entender, Ángel, por qué enfocan su ira hacia Mahmoud Abbas. En parte porque Abbas y la Autoridad Nacional Palestina representan para ellos, para muchos ciudadanos, años de inmovilismo. Desde que llegó al poder sustituyendo a Yasser Al-Afad, él y su partido Fatah han copado prácticamente todas las débiles instituciones palestinas. La Autoridad Nacional no celebra elecciones desde el año 2006, que fueron entonces ganadas por Hamas y sin embargo Al-Fatah se ha mantenido en el poder y por eso sobre todo los jóvenes ven a este partido, a esta facción, como una especie de establishment que tolera, si no acepta parte de esa ocupación israelí y el apartheid que se vive en Cisjordania. De hecho, esta actitud más conciliadora con el Estado de Israel es lo que ha provocado tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania el aumento, sobre todo entre los jóvenes, del apoyo a Hamas. Este escenario absolutamente horrible, atrocidades como la de esta noche hacen que todavía sea quimérico pensar, hablar de un diálogo hacia el entendimiento entre Israel y Palestina, pero el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia de esta tarde en la Moncloa ha ofrecido Barcelona como escenario para una hipotética conversación futura entre Palestina e Israel. El próximo 27 de noviembre se va a celebrar en Barcelona, en el marco de la Unión por el Mediterráneo, una nueva reunión y en este foro tanto Israel como Palestina se sientan en igualdad de condiciones y tanto los europeos como los árabes nos sentaremos en torno a la mesa. Y es, a nuestro juicio, una buena oportunidad para aprovecharla. Y en consecuencia he propuesto que utilicemos esta plataforma al conjunto de Estados miembros para relanzar el diálogo euro-árabe. Y lo que también ha hecho el presidente, lo escuchábamos hace unos minutos en la portada de esta hora de Euro 25, ha sido pedir a Hamas que libere al español Iván Yarramendi, que es uno de los 200 rehenes que este grupo tiene en su poder. Es una de las 200 personas que Hamas secuestró durante el ataque a Israel de hace semana y media. ¿Quién es Iván Yarramendi? ¿Qué sabemos de este guipuzcoano que está en manos de Hamas? Según ha confirmado esta noche Pedro Sánchez. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Aymar. De 47 años y natural de Zarauz, Iván Yarramendi tenía padres también guipuzcoanos que ya no viven. Él, los últimos años antes de irse a Israel, vivió en Bilbao. El ayuntamiento de Zarauz confirma que no tiene familiares actualmente en este municipio. Ahora, como decimos, vivía en Israel con su mujer, de nacionalidad chilena, y los dos estaban haciendo el servicio militar allí. Vivían en un kibbutz que está muy cerca de la franja de Gaza, a dos kilómetros. Y ese kibbutz fue asaltado por Hamas el día del ataque a Israel, hace 11 días. El matrimonio escribió entonces a los padres de ella y el padre de la mujer asegura que además habló con ellos por teléfono en ese momento, que le decían que había mucha gente dentro de la casa rompiendo sus cosas. Lo contaba así días después del ataque en la sexta. Teléfono, por WhatsApp, conversamos diciendo que hay gente dentro de la casa que están rompiendo todo y que van a entrar en el refugio y que ellos están aterrorizados. Por último, auxilio, auxilio, auxilio. Pidieron auxilio, relataba el suegro de Iarramendi, después les perdió la pista, perdió la señal del teléfono a las 12 y media de la mañana. La Audiencia Nacional anunció días después que estaba investigando su desaparición el día que se confirmó la muerte de la otra española desaparecida, Maya Villalobo. Y hoy el presidente del gobierno ha confirmado que esta persona, Iván Iarramendi y Puzcoano de Zarauz, es uno de los rehenes que están en manos de Hamas. Hoy precisamente los familiares de algunos de esos capturados por el grupo terrorista han comparecido ante los medios en Israel, en Tel Aviv. Allí has estado tú, Pablo Morán. ¿Qué querían trasladar las familias? Bueno, ha sido muy poderosa, sobre todo la imagen de Keren, que es la madre de Mía Sem es la joven que aparece en el vídeo publicado anoche por parte de Hamas en lo que es la primera prueba de vida que ofrece la organización palestina después de secuestrar a casi 200 personas aquí en Israel después de su ataque del pasado día 7. Ha sostenido la foto de su hija durante toda la comparecencia entre la prensa, ante decenas de cámaras de la prensa de todo el mundo y ha contado ante ellos los sentimientos encontrados que ha sentido estas últimas horas al ver que su hija seguía con vida a través de ese vídeo de Hamas. Empecé a gritar cuando la vi, me tiré al suelo, no sabía lo que realmente estaba viendo, era mi niña, comencé a cantar y a llorar porque verla significa que está viva, después sentimiedo, es una montaña rusa de sentimientos. Pedir, pedir lo que piden o lo que confían es en la capacidad del gobierno israelí para traerlos a todos de vuelta a casa, sanos y salvos y al menos de momento no se plantean qué puede pasar con ellos, qué puede pasar con estos secuestrados si es que finalmente el ejército israelí decide invadir Gaza. Pablo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Antes de este último ataque, antes de esta matanza de civiles en el hospital de Gaza, aquí en España hoy hemos escuchado como el gobierno intentaba dar por zanjado el choque diplomático con la embajada de Israel que se inició anoche, embajada que ayer acusó a miembros del Ejecutivo de alinearse con el terrorismo con declaraciones inmorales y vergonzosas, esto es lo que decía de ministros del gobierno a la embajada israelí. El ministro español de Exteriores contestó con un comunicado muy duro, acusando a la embajada de falsedades, de insinuaciones infundadas, diciéndoles que en democracia la libertad política es absoluta y que eso es lo que rige en España. Hoy el propio Álvarez ha dicho que ese choque está zanjado, pero sí ha contado que anoche llamó a la embajadora israelí en España para protestar por lo que considera una acción inamistosa. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Moncloa quiere evitar el ruido político con la delicadísima situación que hay en Oriente Medio, por eso hoy el ministro Álvarez ha sido muy claro al expresar su rechazo al comunicado de Israel, pero también ha manifestado su voluntad de pasar página. Le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso. Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel que por nuestra parte ha quedado zanjado. Da por zanjado el episodio con Israel que provocó un comunicado que hoy ha cuestionado incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijo. Creo que cuando un país está en un shock como está Israel, lo peor que podemos hacer es entrar en conflicto diplomático con ese país. Creo también que el comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado, pero el lío que tiene el gobierno y la ruptura en política internacional del gobierno ya es un plástico. Hacía Feijo esa concesión, pero el PP lleva días hablando de un gobierno dividido, porque los términos en los que se pronuncia el VARES no son los de Yone Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, líder de Podemos. Que el Estado de Israel ponga fin a este genocidio planificado. En exteriores aseguran que todos los ministros están cómodos con la posición oficial de España, más allá de donde pongan el acento en sus comparecencias en público, pero hoy Yolanda Díaz ha querido hacer un cierre de filas explícito. He tenido un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a este respecto. Por tanto, la posición del gobierno de España... La posición española la ha fijado con claridad el presidente en funciones en su comparecencia de esta noche en la Moncloa, en un marco totalmente institucional. No quiere la Moncloa especulaciones sobre dónde está situada España en este conflicto. Es difícil pensar, Palomera, que aquello a lo que estamos asistiendo esta noche en directo de esta matanza de civiles, no vaya a cambiar de alguna manera el curso de las atrocidades de estos últimos días. Pero también es realmente difícil decir algo, lo que sea alguna palabra, que se haga hueco entre el sonido de las bombas y el sufrimiento tan extremo. Bueno, seguramente será así. Seguramente en estos momentos el gobierno español lo que no quiere es abrir una crisis diplomática con Israel, pero tan sorprendente y tan desatinado y desafortunado fue ayer el comunicado de la embajada israelí que hasta de forma tibia el presidente del Partido Popular lo ha cuestionado hoy. Yo creo que ese comunicado que acusaba directamente a una parte del gobierno de estar alineado con las tesis del terrorismo o con los terroristas no se corresponde con la no acción posterior de ese comunicado. Es decir, si el Estado de Israel considera que un Estado aliado es cómplice o está alineado con los terroristas, inmediatamente tiene que romper relaciones con ese país. Por lo tanto, es absolutamente inexplicable. Yo entiendo que la diplomacia no comprende de según qué decisiones, pero la reacción del gobierno español de hoy, en palabras del ministro de Exteriores, me ha parecido realmente tibia. Es verdad que ha querido correr rápidamente sobre el asunto, calificar ese comunicado de inamistoso, cuando yo creo que se puede calificar con palabras más gruesas. Insisto que en diplomacia probablemente no son prácticas expresiones o instrumentos o acciones que cualquiera de nosotros podríamos activar después de leer ese comunicado, pero sinceramente creo que la respuesta del gobierno español ha sido tibia y que se enmarca dentro de una política global de una parte de la comunidad internacional que, bajo el amparo del legítimo derecho a la defensa, ha otorgado a Israel una especie de salvoconducto para arrasar a la población de Gaza. A mí me parece tremendo, espero que después de lo ocurrido esta noche y si finalmente se confirma que ha sido Israel el responsable de ese bombardeo en el hospital, la comunidad internacional empiece a ser bastante más contundente y mucho más exigente sobre lo que debe hacer o no debe hacer Israel. Y esta noche con Esther Palomera, con Juanma Marqués y con Fernando Agarea y nos decía Agarea, nos decía Palomera que consideraba algo tibia la respuesta de España al comunicado en el que Israel ayer cargaba con enorme dureza atribuyendo todo tipo de, en fin, de cosas lamentables a ministros del gobierno de España. Bueno, déjame primero que con todo lo que estamos viendo estoy tan horrorizado y tan asustado, que esto casi me parece un poquito pequeñito, un poco la polémica política que estamos teniendo en España, pero hablemos de eso, efectivamente creo que el comunicado de la embajada se salía de sus competencias y acusaba de algo que nadie lo ha hecho y entiendo que desde el punto de vista diplomático la actuación del gobierno, aunque se pueda considerar tibia, yo creo que es la conveniente. Yo creo que no es momento de meterse en una escalada diplomática, precisamente en este momento cuando, como digo, hay cosas más importantes, más aún si, como hemos oído luego al presidente del gobierno, si lo que se pretende es una cierta mediación o algo parecido para la solución, no tiene mucho sentido meterse en ese conflicto sin mucha base realmente. Yo creo que en este tema, aunque pueda parecer así de tibio, la posición del gobierno que hoy han reiterado tanto el ministro de Exteriores como el presidente del gobierno en funciones, a mí me parece que es la coherente y quizá la única posible en este momento, es decir, respecto a lo inmediatamente ocurrido, la condena de los actos terroristas de jamás, creo que ahí sí que ha habido por parte de una parte de la política de algunos de los partidos el no reconocimiento que jamás es un grupo terrorista y había que hacerlo, y por otro lado, la alerta o la denuncia de que se están conculcando hasta las normas de guerra y del puro sentido común y de todo tipo de legalidades por parte de esos bombardeos de Israel. En lo urgente, el pedir la liberación de los rehenes, por supuesto el alto el fuego, si el que haya pasillos humanitarios, es decir, hay 120 españoles que el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta sacar pero no hay manera de sacar, además del sufrimiento de las cientos de miles de personas de gazatíes que están en esa zona sin poder salir, y las gestiones diplomáticas para algo que es a mí lo que realmente me preocupa y me asusta, que es la extensión y la escalada de este conflicto, es decir, por un lado Egipto y Jordania no quieren saber nada de abrir paso a refugiados porque además dicen, temen de las relaciones entre los hermanos musulmanes de Egipto con Hamas y que pueda producirse esa escalada, temen que pueda haber un conflicto con Siria, con Jordania, en Europa hay un conflicto que hoy los líderes europeos han manifestado un temor a que eso se escale también en forma de terrorismo y actuaciones, digamos, globales, es decir, yo creo que es una situación bastante peligrosa y en la posición del gobierno es verdad que la única salida posible es la de los dos estados, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo es bastante, no sé si ingenuo, pero casi pensar en esa solución porque por un lado el gobierno de Netanyahu no parece que esté por la labor de eso como estamos viendo, pero es que al otro lado Hamas tampoco quiere un estado palestino porque está detrás Irán, lo que busca es otro tipo de estado que destruya a Israel y no reconoce el estado de Israel, por tanto esta cuestión de buscar salidas que tengan que ver con los dos estados, lamentablemente en este momento tampoco son posibles por más conferencias de paz que se pueda hacer como la de Barcelona que me parece estupendo y por tanto por eso digo que estoy horrorizado y asustado porque no sé cuál es la salida y veo que se va escalando, es decir, la entrada también de Irán en toda esta escalada de manera indirecta, que probablemente todo esto tiene origen en el interés de Irán de hacer volar por los aires el acuerdo de Israel con Arabia Saudí, es decir, me parece que es una situación bastante terrorífica para todos. Marqués. Sí, es un conflicto que dura 75 años y estamos horrorizados por lo que ha ocurrido esta noche y esta semana, pero lo cierto es que está lleno de precedentes. La dinámica siempre ha sido la misma. Hay un ataque terrorista con un doble objetivo, causar daño a Israel y provocar de Israel una respuesta que siempre es brutal, que termine poniendo a la opinión pública, aparte de la opinión pública mundial, a favor de la causa palestina y con el beneplácito de Estados Unidos, porque siempre ocurre de la misma manera, Israel actúa, la respuesta no solo es brutal como corresponde a Israel, sino aún más brutal todavía. Entonces llegamos a un punto, al que en el que estamos hoy, en el que ya ni Estados Unidos, ni la comunidad internacional, ni la Unión Europea acepta que esta escalada vaya a más. Biden esta mañana en Israel tiene previsto también viajar a Jordania y posiblemente este conflicto de estos días pues se vaya acabando o se termine en estos momentos sin llegar a la incursión en o sea, a la invasión terrestre de Gaza. Yo creo que la única toma de partido que hay en esta guerra, que yo digo que lleva estos 75 años, es el de la paz. Es una paz trabajosa, complicada, desagradable. Pero al final son los acuerdos de Camp David, son los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Oslo, los únicos que pueden aportar algún tipo de esperanza en este conflicto, que es un conflicto ya secular, que arrastra a medio mundo, porque esta zona de Oriente Próximo es el ombligo del mundo, arrastra a medio mundo. No hay ningún otro conflicto en el mundo que arrastre a tantos millones de personas que viven fuera de ese entorno, que los termine arrastrando y terminemos todos entrando en una dinámica. Esto que hemos comentado de la política nacional, pues ocurre en la política nacional española, ocurre en la política nacional estadounidense, está ocurriendo en Canadá, está ocurriendo, no digamos ya, en Francia, en Bélgica, en Suecia, porque es una de sus características. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar siempre la paz, como sea el cese de hostilidades e ir avanzando, porque esta dinámica de acción y reacción provocado, en este caso, por unos atentados terroristas, nos lleva siempre a lo mismo. Y desde luego, efectivamente, Israel, que era dañado y se producen unas masacres terribles en territorio israelí, pero después lo que pasan los palestinos, por lo que sufren los palestinos, es infinitamente más grave. Pues después del bombardeo. Pero además, sabíamos desde el primer momento, desde el primer momento de esos atentados, que jamás estaba buscando la reacción de Israel. Y todos sabíamos que la reacción de Israel iba a ser brutal. Bueno, pues ha sido más brutal todavía. Más brutal todavía. Pero es que siempre en la historia es así. Israel es incapaz, incapaz de sentarse un día y decir, vamos a ver, la ira bíblica. Vamos a parar la ira bíblica. Se han producido unos atentados. Vamos a dar una respuesta antiterrorista. No se puede entrar en Gaza así como ha querido entrar Israel. No se puede estar bombardeando con unos bombardeos de alta intensidad durante siete días. Un territorio de una longitud de 40 kilómetros donde no ocurra. No haya una desgracia como la de esta noche. Es que la desgracia lleva ocurriendo durante los últimos siete días. Sobre la ira que mencionabas, por si le faltaba algo a esta noche de horror, Hezbollah acaba de convocar para mañana un día de ira sin precedentes contra el enemigo y contra la visita de Biden. Así lo califican, contra el enemigo y contra la visita de Biden. Un día de ira sin precedentes. Y solo una derivada más de esta crisis. Hoy aquí en España Amnistía Internacional ha enviado una carta al gobierno pidiéndole que suspenda las autorizaciones de venta de armamento a Israel. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la carta que Amnistía Internacional ha enviado hoy al gobierno español exponen una petición taxativa. La resume el portavoz de Amnistía, Alberto Estevez. Es muy importante y urgente que el gobierno español y los bastantes miembros de la Unión Europea dejen de suministrar armas a Israel por el riesgo claro de que se usen para cometer crímenes de derecho internacional. Esa decisión está en manos de la Junta Interministerial representada por Defensa Interior, Exteriores y en especial por el Ministerio de Comercio que preside ese órgano que se reunirá en los próximos días. Amnistía no solo pide cerrar el grifo de las armas a Israel, también le hemos pedido a los Estados miembros de la Unión Europea que presionen a los Estados que suministran armas a Hamas, entre los que se encuentran países como Irán, para que cesen en ese suministro de armas a tanto Hamas como a otros grupos armados. Lo cierto es que el Reglamento de Control del Comercio de Armas en España es muy claro, contempla denegar esas autorizaciones de venta cuando existan indicios racionales de que ese armamento puede ser empleado en acciones que perturben la paz o la seguridad en un ámbito mundial o regional. En el caso de España, según los datos oficiales, en los últimos siete años, nuestro país vendió armamento a Israel, valorado en más de 12 millones de euros, principalmente destinado a la venta de munición, bombas, torpedos, cohetes y también misiles. Hasta que las bombas israelíes han eclipsado hoy cualquier otro asunto, Israel ha estado, insisto, niega la autoría de ese ataque, pero bueno, hasta que las bombas han eclipsado hoy cualquier otro asunto, uno de los grandes titulares de este martes es el acuerdo al que han llegado los gobiernos de la Unión Europea bajo la presidencia española para reformar el sistema eléctrico y para corregir todas las disfunciones que son muchísimas que tienen ese mercado y que hemos ido más comprobando en los últimos años por la vía más dolorosa posible que es la de la factura. Se ha conseguido un acuerdo esta tarde, un acuerdo que parecía muy muy difícil porque Francia con enormes intereses en la energía nuclear y Alemania con todos los intereses contra la energía nuclear se estaban vetando de forma cruzada, pero finalmente se ha conseguido el pacto, ahora tendrá que negociarse con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo, pero hay pacto entre gobiernos y esto es una noticia muy relevante. Garea. Sí, y además creo que tiene un nombre propio que es el de la vicepresidenta Teresa Rivera que yo creo que lo ha conseguido después de muchos meses de negociación. Hay que recordar efectivamente que en el inicio de la legislatura recuerdo un comentario que hiciste tú una vez explicando en la charcutería lo que nos costaba la luz. El solomillo. Sí, porque era el sistema. Digo, es que lo iba a explicar yo, pero tú lo explicaste mucho mejor. Vamos a ponerlo de nuevo. Venga, dale al play. Esto se cobra parte, ¿no? Entonces ya sabíamos aquello de los beneficios caídos del cielo, todo aquello con lo que empezamos la legislatura y que hizo que subieran extremadamente los precios. Entonces, ante eso había en Europa varias posiciones muy enfrentadas, que era la de Alemania y la de Francia. Francia con sus centrales nucleares y armonizar esas dos posiciones es lo que parece, digo parece, porque yo no conozco el detalle de la letra pequeña, pero más o menos sí el objetivo y lo que se consigue es estabilizar los precios, que no esté al albur precisamente de ese tipo de sobresaltos y de beneficios de las empresas para que el precio sea más asequible, se supone, para los consumidores. El haber conseguido ese acuerdo creo que es un mérito de la vicepresidenta y además creo que solo con esto justificaría en parte el éxito de la presidencia europea porque era uno de los adjetivos que se había marcado en este semestre precisamente el conseguir este acuerdo. Acuerdo al que todavía le quedó un trámite en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que sí que es un éxito político en Europa del gobierno. Sí, nos decían que era imposible reformar lo que era irreformable, lo comenzó reformando España y Portugal con aquello que fue la excepción ibérica tildada por alguno de timo ibérico, por lo cual es una doble victoria del gobierno español porque se demuestra que no era timo ibérico sino que se podía reformar y que además bajaban los precios y ahora se extiende a toda la Unión Europea. Es una de las contradicciones de este gobierno que es un gobierno que tiene una amplia popularidad dentro del país y sin embargo tiene una hoja de servicios y una serie de victorias logradas a nivel internacional que son apabollantes. En el caso de Teresa Rivera además yo creo que es la primera titular, el primer titular del Ministerio de Medio Ambiente en España que realmente tiene una conciencia medioambiental que no ha llegado a ese ministerio porque ya venía de otro y al final le ha tocado este o porque había más dinero para construir depuradoras, en fin, toda la historia de los ministros de medioambientes anteriores sino que es una mujer de convicciones y creo que además no solo de convicciones sino que además tiene una virtud pragmática que es que termina consiguiendo aquello que se propone y encima termina funcionando. Yo coincido con Fernando en que éxitos como este valen para todo el semestre de la presidencia europea. Bueno, que es un éxito político es indudable y que lleva el nombre propio de la vicepresidenta Teresa Rivera también. Para ser un timo ibérico va a ser un timo del que nos vamos a beneficiar todos los consumidores europeos y que hace un año o hace dos parecía o resultaba inconcebible que esto pudiera sacarse adelante en el seno de la Unión Europea. Hoy además era el último día posible para alcanzar este acuerdo en la medida en que mayo del año que viene va a haber elecciones al Parlamento Europeo y por lo tanto esta reforma tiene que tramitarse antes del próximo mes de mayo. Hoy era el último día o el último intento para llegar al acuerdo que se ha alcanzado y para el que ha habido no pocas reticencias por parte de Alemania y Francia fundamentalmente. Pero sobre todo lo que hay que explicar es que los consumidores a partir de ahora cuando se apruebe definitivamente la reforma van a estar mucho más protegidos frente a las crisis de precios que padecimos como consecuencia de la crisis de Ucrania. Es decir, donde el precio de la electricidad llegamos a soportar subidas de un 50%. Y luego esto demuestra nuevamente que aunque uno esté en la oposición y la oposición esté para fiscalizar el gobierno no debiera estar para criticar todo lo que hace un gobierno. Sobre todo cuando tienen como objetivo en última instancia beneficiar a los consumidores y a los ciudadanos españoles y en este caso al resto de los europeos. Quiero decir que la hipérbole en política al final cuando se llega al final de los resultados que se persiguen deja en evidencia una oposición absolutamente estrambótica, exagerada y que deja en muy mal lugar a aquellos dirigentes políticos que por estar en contra de cualquier iniciativa del gobierno lo que hacen es ponerse en contra de los intereses de los consumidores. Pero no sé, yo creo que ya hemos alabado el éxito del gobierno No, tampoco hay necesidad encima de darle una oferta. No, no, no. A ver, Garea, yo recuerdo un tuit. Según me sale, eh. Un tuit y otro tuit y otro tuit que salía cada mañana desde la cuenta de Twitter del Partido Popular calificando esta iniciativa del Timo Ibérico. Es decir, estamos obligados a recordar todo lo que pasó con esta iniciativa. A ver, hablando de iniciativas económicas en este caso, hoy hemos conocido los resultados del proyecto piloto que es el mayor experimento que se ha hecho hasta ahora en España sobre la viabilidad o no de la semana laboral de cuatro días. No que te quiten el sueldo de un día y trabajes cuatro, no. Sino que te sigan pagando lo mismo y trabajes cuatro días a la semana. Esto es una prueba que se hizo en Valencia. Es un programa piloto que se implantó en Valencia desde abril hasta mayo de este año. Y el informe con las conclusiones que hemos conocido hoy tiene varias aristas interesantes sobre las que debatir. Pero desde el punto de vista exclusivamente laboral, las conclusiones son innegablemente positivas. Lidia Ramón. La jornada laboral de cuatro días mejora la salud y el bienestar de los trabajadores. Son las conclusiones del estudio desarrollado por el Ayuntamiento de Valencia que demuestra que la jornada de 32 horas semanales reduce el nivel de estrés, fomenta el deporte, sobre todo en el caso de los hombres, y mejora la alimentación. También la capacidad para conciliar, ya que los más pequeños son los que más se benefician de esta medida al poder pasar más tiempo con sus padres. Una medida que también favorece al sector del ocio y la cultura. Como ha explicado en Hora 25 de los negocios Joan Sanchís, profesor asociado de Economía en la Universitat de València. La gente ha dedicado más tiempo a leer, a ir a los museos, a ir al cine. Por tanto, hay una potencialidad también vinculada al crecimiento de los sectores culturales y creativos. La evidencia, dice Sanchís, es que la jornada laboral de cuatro días funciona. En términos económicos, en términos de mejora de la productividad, por ejemplo, de retención del talento, en términos sociales, con la disminución de la incidencia de enfermedades de salud mental y también incluso en términos climáticos. Esto último debido a que hay menos tráfico y a que mejora la calidad del aire. Ahora bien, no todos los efectos son positivos. El estudio muestra un desplazamiento del consumo de las tiendas a los bares. Se gasta un 20% menos en los comercios, pero se gasta más en la hostelería. También se bebe más y se fuma más. El experimento, que ha convertido los lunes en festivos, ha demostrado que con la atención primaria cerrada, las urgencias hospitalarias se saturan. A pesar de la buena acogida de la iniciativa, Sanchís cree que España está lejos todavía de su implantación. Hay sobre todo una reticencia que tiene mucho que ver con la cultura, con una cuestión cultural de visión sobre el trabajo, de visión sobre la vida de estrategias empresariales. Nos falta mucha formación, tanto para empresarios como para trabajadores. Aún así, hay empresas como la Valenciana ADM Gestió, que forman parte de un proyecto piloto de la Generalitat Valenciana, que aplicará la jornada laboral de cuatro días durante los próximos tres años. Una medida que, dicen, ya han empezado a notar en sus niveles de productividad. Palomera, semana laboral de cuatro días. ¿Lo verán nuestros ojos? Yo ya te dije en una ocasión que los tuyos no. No me das más que disgustos, Palomera. ¿La vas a hacer trabajar más tiempo, Palomera? No, no, yo voy a trabajar lo mismo. A ver, yo creo que hay sectores en los que es bastante complicado aplicar la semana laboral de los cuatro días. Pero también creo que este es un avance que no se va a poder evitar. Pero hay un doble objetivo, no solamente el de que no se rebajen los salarios, sino el del reparto equitativo del trabajo y el que haya más contrataciones. No solamente es para conciliar, para que bebamos más, para que fumemos más, con perdón, y tengamos más tiempo de ocio, sino para que los empresarios sean conscientes, uno, de que los salarios en este país siguen siendo extremadamente bajos, que no se pueden recortar más los salarios y tampoco si se recorta un día de trabajo a la semana y, sobre todo, que hay que contratar más gente para esos días en los que la plantilla vea reducido su jornada laboral. Yo creo que en los avances sociales y en los avances laborales no se puede poner puertas al campo y que esto llegará, sin ninguna duda. Es verdad que hay en sectores económicos donde será más difícil su implantación, pero ya ahora... Marqués, ¿no crees así? Hay sectores a los que les viene mejor, es mucho más fácil adaptar, y otros a los que será muy difícil. Yo hablaba hace pocas semanas con un consejero de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, y él era partidario de implantar la semana corta de cuatro días en la Administración Autonómica, que contrata, pues, la primera empresa que hay en Andalucía. Y él creía, me lo estuve hablando con él, creía que era perfectamente asumible por parte de la Administración Autonómica, porque entendía que en ese sector sí aumentaba la productividad, sí era posible el reparto del trabajo durante los cuatro días. La Administración Pública dispara con pólvora del rey. Claro, claro, claro. Bueno, pero Aymar también es muy significativo que sea un consejero del Partido Popular, el que te esté diciendo... De hecho, me parece una notición el que nos está dando. Pero públicamente no lo ha dicho, ¿no? Públicamente no lo ha dicho, Marqués. No, no lo ha dicho. Fíjate. Y no era un consejero... Cualquiera. De medio pelo. Temos entendido. ¿Eh? O sea que... Temos entendido. Sigue dando datos. Oye, pero además me extrañó porque lo defendió con mucha vehemencia. Me dijo, no, se puede hacer perfectamente y creo que nos iría a todos mejor. Garea. Yo soy escéptico sobre una extensión, digamos, legal. Y digo, soy escéptico, pero por puro desconocimiento y de falta de detalles. Lo que sí que veo en el mundo real es que poco a poco va avanzando este tipo de cosas en determinados sectores. Y tuvo que ver mucho también con lo que ocurrió con la pandemia, con el teletrabajo, que creo que ha cambiado mucho los hábitos también. El viernes en muchas empresas ya no son lo mismo que era antes. Se empieza a revertir eso, ¿eh? No. En términos generales se está revirtiendo ya. Pero no hasta a nivel de 2019, previo a la pandemia. Y yo creo que muchos hábitos de trabajo que tienen que ver también con las tardes de los viernes, con reducción de facto de jornadas, yo creo que se va extendiendo poco a poco. Creo que es bastante obvio que en todos los sectores no es posible. Es decir, y desde luego nos olvidamos de un sector productivo que es importante, que es el de los autónomos, que muchos que nos puedan estar escuchando probablemente se estén acordando, iba a decir, de nuestra familia, oyéndonos esto de la reducción de jornada. Pero me parece que poco a poco puede abrirse paso, pero insisto, soy escéptico respecto a una regulación legal sobre esto. A ver, los anunciantes de hora 25, de cuatro días nada, ¿eh? Los cinco días, los queremos aquí. Los cinco. Y en estos tiempos líquidos todo se junta, la información internacional, la información deportiva también, porque el Maccabi Tel Aviv ya está en Valencia. Manu Carreño, buenas noches. Sí, el deporte no es ajeno a todo lo que está pasando en Israel y Palestina, y hay un despliegue y un dispositivo policial de más de 700 policías desde esta noche, que ha llegado el Maccabi, ya está, haciendo noche en un hotel del centro de la capital. Y mañana van a estar pendientes de guardar la seguridad, no solo en la Fonteta, en el pabellón, donde se juega ese partido de la Liga Valencia-Basket-Maccabi, sino en toda la ciudad, entradas y salidas. Bueno, digamos que es un dispositivo importante ante la llegada de un equipo, el equipo más importante del baloncesto de Israel, que acaba de llegar a suelo español. Y además, mañana estaremos pendientes también, Aymar, de la lista de convocadas de Monse Tomé. Vuelve a jugar la selección española femenina con la gran duda y la gran interrogante de si mañana sí será convocada Jenny Hermoso. Ya sabes que en la anterior convocatoria decidió no convocarla para protegerle de, no sé, sabía muy bien qué. Veremos a ver si mañana siguen protegiendo a Jenny o viene convocada. Hasta luego, Manu. Adiós, Aymar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Pues para mañana recomendamos ropa que nos abrigue menos durante la tarde. Y es que después de una madrugada, la próxima, que va a llover en gran parte del país, mañana acabará haciendo sol durante más horas que no cielo cubierto. Por eso las temperaturas podrán subir con facilidad. Hablamos de máximas alrededor de los 25 grados en la mayor parte de poblaciones. Y si esta noche tenéis que desplazaros, pues precaución con la lluvia porque está afectando al oeste de la península. A punto de alcanzar la Comunidad de Madrid, se extenderá por gran parte de las dos Castillas, alcanzando el Pirineo, especialmente la vertiente sur del Pirineo de Huesca. Y además, las próximas horas y también mañana, el viento continuará soplando con mucha fuerza. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Pera Aragonés ha dado hoy la sorpresa el presidente catalán y ha anunciado que sí irá, él sí irá, el jueves, a la reunión de presidentes autonómicos que ha montado el Partido Popular en el Senado, porque es en el Senado en el que puede convocar el PP estas cosas, porque allí sí tiene mayoría. Pera Aragonés sí irá a esa reunión en la que van a estar todos los presidentes autonómicos del PP y ninguno del PSOE, porque en esa convocatoria que el PP había hecho para que todos se fueran pronunciando acerca de la amnistía y para ver si conseguían que Paje dijera algo que incomodara al PSOE, los tres presidentes autonómicos que le quedan al PSOE han dicho que no van a ir, que no pueden ir porque tienen cosas de agenda, pero Aragonés ha dicho que él sí va. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El PP dice frotarse las manos con el desembarco de Aragonés el jueves en el Senado. De lo que hay que hacer una valoración no es del que asiste, sino del que se ausenta. Se refiere Cuca, Gamarra, Paje, Chivite o Barbón, los presidentes socialistas que se han borrado de la cita. Es un nuevo ejercicio de desprecio institucional. Lo cierto es que el PP cree que esa ausencia les beneficia porque el presidente hará las veces de portavoz del gobierno y defenderá sin complejos la amnistía. El PSOE justifica las pellas por lo que dicen están haciendo los populares con la Cámara Alta. Haciendo del Senado una sala anexa de Génova donde van a venir sus presidentes a escenificar un guión redactado por el señor Feijó. Responde a la socialista Eva Granados la popular Luisa Fernanda Rudi. Claro que respeto a esta Cámara. Lo que pasa, señora Granados, es que ustedes tienen un problema que solamente respeto cuando se hace lo que ustedes dicen. A ustedes no les viene bien que se hable de amnistía y que se hable del precio que está dispuesto a pagar el señor Sánchez. El PP sigue poniendo toda la carne en el asador con el tema amnistía. Y no todo debería valer para ser presidente del gobierno. Feijó denuncia que se quiere amnistiar a fugados, que se blanquea el brazo político de organizaciones terroristas o a los que no condenan el terrorismo. Y no es de recibo, porque la aritmética no puede sustituir a la ética. La réplica le ha llegado desde la mesa del Consejo de Ministros. Le pediría que se calme. Yo entiendo que el candidato frustrado, el señor Feijó, pues tenga que aprender a gestionar esa frustración y además se lo recomiendo. Isabel Rodríguez reclama, relaxa al líder popular y que deje de jugar siempre la misma carta. Que el comodín de la crispación ya no funciona. Pero tampoco termina de funcionar el comodín de la negociación. Reconoce el PSOE la complejidad de las conversaciones y que siguen trabajando en ello. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Estamos en ese proceso de trabajo. Templan los ánimos desde Moncloa, recordando que tienen de plazo hasta finales de noviembre. Bueno, va a ser curiosa la sesión del jueves con los presidentes autonómicos del PP, con Per Aragonés y no va a estar el gobierno ni van a estar, como tú has dicho, los tres presidentes socialistas. Y a mí me parece que independientemente de las intencionalidades o las intenciones, perdón, que tenga el Partido Popular para convocar esto, es el Senado quien lo convoca. Y yo creo que hay que respetar la institucionalidad cuando te gusta y cuando no te gusta. Y yo creo que los tres presidentes autonómicos del PSOE deberían estar ahí para debatir. Igual que hemos criticado otras veces cuando otros presidentes, como el Endakari, que tampoco va a estar en esta, o el presidente de la Generalitat, no acude a foros multilaterales. Yo creo que debería estar y creo que hoy las palabras de la ministra portavoz del gobierno en el Consejo de Ministros, hablando de cómo el PP instrumentaliza el Senado, a mí me parece que no tiene ningún sentido, porque eso te llevaría, si empezamos a ver cosas que se hacen respecto a institucionalizar las cámaras en función de la mayoría que tengas, a cuando, por ejemplo, el Partido Socialista, con sus socios legítimamente, crea comisiones de investigación sobre asuntos de legislaturas anteriores y, además, sobre los que ya se han hecho otras tres comisiones de investigación. Estoy refiriendo a cosas que pasaron en la legislatura pasada. Es decir, yo creo que si una institución como el Senado, por la mayoría que ha salido de las urnas, convoca esa sesión, aunque no tengas obligación legal, a mí me parece que por institucionalidad deben estar los varones socialistas y sería conveniente que estuviera el gobierno y, desde luego, que no hiciera esos comentarios desde la mesa del Consejo de Ministros, por cierto, acusando a la oposición de crispar y, en realidad, descalificando también a la oposición. Marqués. Lo que ocurre es que los presidentes autonómicos del Partido Socialista irían a defender una postura que no saben en estos momentos qué postura es. Pues esa ya es una postura. No, no, bueno, es verdad que... Esa ya es una postura. No, pero es verdad, vamos a ver, no seamos almas cándidas, que es lo que le ha dicho, además, Jordi Puyol a Puigdemont. Cuidado con la candidez. Vamos a ver, la institución, el Senado, en este momento, actúa de parte de un partido intentando... Claro, de un partido que tiene la mayoría como el resto de instituciones, como nadie tiene la mayoría. Espera, en un momento en que el objeto de la discusión todavía no sabemos cuál es. Es más, ni siquiera sabemos si va a ser, ni siquiera sabemos si va a ser. Lo tiene claro Pérez Aragonés, por supuesto, Pérez Aragonés, que viene defendiendo la amnistía y, además, cree en una amnistía que en determinado modo es una amnistía que casi nos van a conceder el resto de España. O sea, nos van a amnistiar, por lo mal que lo hizo el Estado español en el 9 de octubre, su visión, ¿no?, la visión que están trasladando ellos. Pues sí, lo tiene claro, me parece muy bien que vaya, pero yo entiendo perfectamente a los presidentes socialistas que no se presten a este juego porque no tienen obligación, porque no es el momento, porque no es el momento y porque no hay por qué ponerse a discutir de algo que realmente ellos no saben. Pues para decir esto, precisamente, es para lo que tendrían. No, pero, Fernando, pero después las cosas no son así. Yo estoy más con Marquez, estoy mucho más con Marquez. Mira que hemos visto en el Senado comisiones de investigación en plena campaña electoral sobre asuntos que no tenían nada que ver y cómo han sido al final tremendamente utilizados por parte del Partido Popular o, en su caso, del Partido Socialista. Es decir, una jugarreta. A ver, yo creo que estoy mucho más cerca de Marquez que de Garea, entre otras cosas porque admite que es algo tropical que el Senado vaya a discutir sobre una ley que no existe. Bueno, no exactamente. El orden del día no es exactamente sobre eso. Bueno, podemos revestir el orden del día de lo que queramos. Pues precisamente para eso se va, para debatir y para decir eso. Dicho esto, yo, como tú, critico que el Partido Socialista y el Gobierno nos hayan engañado a la hora de anunciar cuándo iban a explicar en qué consistía el acuerdo o las negociaciones con el independentismo catalán. Es decir, el presidente del Gobierno nos dijo primero que iba a salir a explicar a los españoles el contenido de los acuerdos y las negociaciones cuando fracasara la investidura de Alberto Núñez Feijó, luego nos dijo que cuando acabara la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y luego no hemos sabido nada. Ha pasado una semana de la ronda de contactos con los grupos y seguimos sin saber nada. Entiendo que podamos criticar esto, pero que una Cámara se dedique a convocar sesiones sobre un asunto que todavía no forma parte de la iniciativa política porque no está, ni está en el Parlamento, ni registrada, ni debatida, ni mucho menos aprobada cuando menos me parece tropical. Dicho esto, me parece un acierto por parte del presidente de la Generalitat el decir, oiga, si aquí van a hablar de Cataluña, el más indicado para hablar de Cataluña soy yo. Y respecto a lo que debían de hacer o no, los presidentes socialistas, hombre, los presidentes socialistas que algunos de ellos o alguno de ellos está siendo tremendamente crítico con la futura o hipotética ley de amnistía, lo que no es es un desleal y no quiere formar parte de una campaña de instrumentalización del Senado por parte del Partido Popular, que es muy obvio. Lo que ocurre es que tropical o no tropical, Bueno, sí, yo creo que tendría que ver con el cambio climático. Muy tropical, muy tropical. Cuando en una Cámara hay mayoría para hacerlo, de la misma forma que en el Congreso de los Diputados hay mayoría en la mesa, por ejemplo, para no convocar en estos días a la Junta de Portavoces, para que no haya sesiones de control, a pesar de que te acuerdas que el Tribunal Constitucional dijo que puede haber sesiones de control mientras está el gobierno en funciones, acuérdate, y sin embargo, como hay mayoría, el PSOE decide. No, legítimamente no lo hace y el PP tiene el derecho al pataleo a protestar. ¿Es criticable que se haga esta sesión para discutir sobre esto? Pues es posible que sí. Lo que digo es que si la mayoría de la Cámara, legítimamente representada en la mesa del Senado, decide convocar esta sesión, lo que hay que ir es a la institución y desde ahí defender postulados como puede ser el decir oiga, ustedes están instrumentalizando esta Cámara, nos traen aquí para hablar de un tema que no existe, etcétera, etcétera. Pero si hay una institución, creo que hay que respetarla y forma parte de la institucionalidad que si tú tienes un cargo, tienes que respetar. Bueno, de la institución a las calles. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Porque el PP anuncia nuevas manifestaciones anti-amnistía por las calles de España, Mariela. Sí, el PP seguirá con su estrategia de salir a la calle contra la amnistía, en Génova avanzan que preparan al menos tres mítines más abiertos a la ciudadanía en lugares aún por determinar y similares al acto que celebraron en Madrid el pasado 24 de septiembre. El primero de estos actos será este fin de semana y le seguirá otro el último fin de semana de octubre. Se da la circunstancia de que Vox ha convocado una manifestación contra el Gobierno precisamente para el 29 de octubre en su plaza fetiche, la Plaza de Colón, por lo que ambos partidos tendrán sus propias movilizaciones contra la amnistía esos días, pero no van a coincidir. El primer fin de semana de noviembre el PP también volverá a la calle. Así, Génova pretende calentar el ambiente previo a la investidura de Sánchez, no aflojar ni un milímetro en su oposición a la amnistía y no dejarle la calle a Santiago Abascal en un momento donde consideran que Vox está fuera de foco. Y el que empieza a meterse en foco llamativamente es el todavía presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández. Sabéis que Feijó se lo quiere cargar de todas las maneras posibles. De hecho, fue a una entrevista con Federico Javier Losantos a decir no tenemos un líder solvente en Cataluña, tenemos que tener un líder más potente. Alejandro Fernández para Feijó está fuera, pero él quiere dar la batalla, Mariela. Sí, una guerra de nervios. Así define un veterano dirigente popular el estado de las relaciones entre Génova y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Ambas partes han tratado en las últimas semanas de poner sordina al enfrentamiento que mantienen para no sacar del foco la cruzada popular contra la amnistía. Sin embargo, se está lejos de firmar una tregua. Según su entorno, Fernández no renunciará a seguir liberando el partido en Cataluña y desde la Dirección Nacional avisan de que el Congreso para elegir un nuevo líder del partido allí se va a producir en pocos meses. Feijó, de hecho, se pronunciaba así hace unos días preguntado por el futuro del PP catalán. Mire, nosotros sabemos que si no hemos conseguido la mayoría necesaria para gobernar es porque no tenemos un PP fuerte en el País Vasco y un PP fuerte en Cataluña. Que en Cataluña hay miles y miles de catalanes huérfanos políticamente que no tienen un referente político claro. ¿Por qué el efecto de Casteldefels o de Badalona no podemos extenderlo a otras ciudades o a otros lugares? Probablemente porque no tenemos líderes como el alcalde de Badalona o el alcalde de Casteldefels. Tendremos que buscar esto. En este contexto, Fernández reunía ayer a su comité de dirección por primera vez en prácticamente un año, trasladando con ello que, pese a las intenciones de Genova, no está dispuesto a dar un paso al lado y anunciando a los suyos que va a emprender una gira por el territorio para visitar agrupaciones locales del partido. Desde el entorno de Fernández dicen que está en condiciones de ganar un Congreso y en la Dirección Nacional no ocultan su incomodidad ante un cónclave que pueda tener varias candidaturas porque trasladaría la imagen de un partido fracturado en un territorio clave y en plena ofensiva además del partido contra la amnistía. Sin embargo, son tajantes al asegurar que el Congreso no se va a dilatar en el tiempo y que el plan pasa por celebrarlo antes de enero de 2024. Pero ahora mismo donde mayores problemas tiene el PP es en Baleares. Hoy hemos vivido allí una primera gran crisis en la alianza PP-Vox. El PP gobierna allí en Baleares en solitario. No metió a Vox en el gobierno autonómico, perdón, pero sí depende de sus votos, depende de los votos de la ultraderecha en el Parlamento para todo. Y hoy se han quedado sin Vox en una votación importante que es la del techo de gasto, que es el paso previo a aprobar unos presupuestos. Vox ha votado en contra, así que la propuesta del gobierno ha decaído. Es una rebelión de la extrema derecha después de que el PP se haya abstenido en una proposición de la extrema derecha sobre el catalán en las aulas. La proposición de Vox no ha salido adelante al no haber votado a favor el PP y Vox se ha vengado paralizando los presupuestos por ahora. Y antes de irnos en estos últimos minutos de hora 25 que nos quedan por delante, vamos a actualizar lo que sabemos y lo que no acerca del bombardeo que ha causado cientos de muertos esta noche en un hospital de la Franja de Gaza. Isabel Villar. Lo último es que la yihad islámica niega la acusación de Israel. Niegan haber sido ellos quienes han provocado esta masacre con el disparo fallido de un cohete, que es lo que sostienen las Fuerzas Armadas israelíes. Netanyahu, el primer ministro, dice incluso Los que han asesinado a nuestros hijos ahora asesinan a los suyos. La cuenta de X, de lo que antes era Twitter, eso sí, del Estado israelí, ha borrado el vídeo que habían publicado en un primer momento para apoyar la acusación contra la yihad. Un vídeo que en teoría demostraba que el cohete lo había lanzado este grupo, pero la hora que aparecía en esas imágenes no cuadraba. El vídeo era de antes del ataque, así que Israel ha borrado el vídeo, pero mantiene la publicación donde acusan a la yihad del ataque al hospital. Hospital que, según la OMS, daba refugio a pacientes, personal sanitario y desplazados internos y que tenía una orden de evacuación del ejército israelí. Orden que, según la Organización Mundial de la Salud, ha sido imposible de cumplir por la inseguridad, el estado crítico de muchos pacientes y la falta de ambulancias. A la espera de que se esclarezca la autoría, el líder de Hamas ha pedido ya a todos los musulmanes que salgan a protestar hasta que cese la agresión israelí su líder califica el ataque como un punto de inflexión y ha acusado del ataque tanto a Israel como a Estados Unidos por darles apoyo. En Líbano, Hezbollah ha anunciado para mañana un día de la ira sin precedentes contra Israel y contra la visita de Biden. Irak ya se está viendo en las calles de Cisjordania, en ciudades como Ramallah, pero también en otros países como Jordania, donde la multitud se ha congregado para protestar en la embajada de Israel. Nosotros a esta hora, como cadena SER, como redacción informativa, no estamos en disposición de verificar quién es el autor de este crimen absoluto, de esta matanza de civiles. Lo único claro es que hoy hay 500 personas, según las autoridades de Gaza, menos vivas en esa ratonera en la que se ha convertido en la franja por el bloqueo israelí. Joaquín Estefanía Nada podrá seguir como antes. En los años 30 del siglo pasado tuvo lugar una dolorosa guerra civil en España que duró tres años. Hermanos frente hermanos. Más de ocho décadas después, en cuanto se escarba un poco, todavía aparecen restos de guerra civilismo en nuestro país. Lo que muestra lo difícil es que son de apagar algunos sentimientos. ¿Cuánto durarán los sentimientos de los palestinos que estos días están siendo masacrados en el gueto de Gaza? ¿Y los de los israelíes asesinados por los cohetes de Hamás? No hay respuestas ciertas sobre hasta cuándo puede transmitirse el odio de generación en generación ni las consecuencias de lo que contemplamos en medio del horror. Sí conocemos que desde la creación del Estado de Israel en 1948 no han funcionado los pactos ni las guerras para lograr la paz de modo definitivo. Ni la guerra de los seis días ni la de la guerra del Yom Kippur ni las desiguales intifadas ni los acuerdos de Oslo ni la creación de una autoridad nacional palestina etc. Aunque de alguna forma imprevisible se detuviese esta masacre ahora ¿qué ocurrirá a continuación? ¿el futuro de los gazatíes seguirá siendo recibir migajas de caridad para sobrevivir sin nada de compasión? ¿los israelíes continuarán en la inseguridad de quienes se sienten permanentemente rodeados? Nada podrás seguir como antes Punto I-25 Nos vamos Juanma Marqués Esther Palomera Fernando Garea Un abrazo Buenas noches Buenas noches Descansen Hasta mañana Adiós Hora 25 Aymar Bretos Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá?